Señor, señora, este lunes en Activa TV vamos a seleccionar a los 10 penalistas del Baby Chowler. También vamos a tener el video y la canchón del día. Todo esto no se puede perder este lunes. No te lo pierdas en Activa TV de 9 a 11. Ya, pero mejor.